Gracias. Voy a explicar en forma general cómo hacer el tercer caso. Cuando los socios aportan diferentes activos, pero además aportan pasivos, o sea que van a aportar bienes, servicios, todo para la empresa, pero también van a aportar deudas. Por ejemplo, vamos a hacer primero lo del debe. Imaginemos que el 1 de marzo del presente año los señores Herminio Flores, Victoriano Blanco y Luterio Moreno formaron sociedad colectiva para instalar un negocio de compra y venta de ropa en general. La razón social será Flores Blanco y Compañía Social Colectiva. Cada socio aporta lo siguiente. Esto es lo que aporta cada uno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para sacar caja voy a sumar todos los efectivos. Herminio aporta 50.200, Victoriano en efectivo aporta 60.000 y Luterio Moreno aporta en efectivo 30.000. ¿Ya? Entonces, al sumarlo me da 140.200. Pero aquí dicen que del efectivo se dejaron en caja 8.000 y el resto se depositó en el banco. Entonces, de los 140.200, yo resto los 8.000 y me da 132.200, que es lo que se va a depositar en el banco. En otras palabras, el efectivo, que esa caja, que vamos a dejar solo en caja, son 8.000. Por eso caja 8.000 quetzales. Luego, 140.200 menos 8.000 me da 132.200 y eso fue lo que se depositó en el banco y va en bancos. Luego, el material de empaque. Luego vamos con mercaderías, mercaderías. Mercaderías, voy a sumar lo que aportó cada uno. Mercaderías. Herminio Flores aportó 75.000. Victoriano aportó 80.000 de mercaderías. Mire, solo mercaderías. Mercaderías 75.000 y aquí mercaderías 80.000. El otro socio no aportó mercaderías. Entonces, solo se suman estas dos mercaderías. 75.000 más 80.000 me da 155.000 y eso escribe en mercaderías. Mercaderías 155.000. ¿Ya? Con 655.000. Luego vamos con el material de empaque. De material de empaque aportó Luterio 4.000 quetzales. Es decir, material de empaque 4.000 quetzales. Que son estos 4.000 quetzales que están acá. Luego, papelería y útiles. ¿Cuánto aportaron de papelería y útiles? Entonces, quien aportó papelería y útiles fue Herminio. Aportó 4.800 quetzales. 4.800 quetzales. Luego, mobiliario de equipo. Les decía entonces que de papelería y útiles el Herminio Flores aportó 4.800. 4.800. Luego, mobiliario de equipo. Mobiliario de equipo aporta Herminio Flores 30.000 y es el único que aporta mobiliario de equipo. Por lo tanto, colocamos mobiliario de equipo 30.000. Luego, equipo de computación. Lo aporta el socio victoriano. Un total de 30.000 quetzales también, miren. 30.000 quetzales. Tanto de mobiliario de equipo fueron 30.000 como de equipo de computación 30.000. Y escribó 30.000. Luego, vehículos. Vehículos aportó. Victoriano Flores, ya. Que aportó en vehículos 80.000. Herminio Flores 80.000. Herminio Flores aportó 80.000. Ya, y el otro vehículo lo aportó 80.000. 71.000 del Luterio Moreno. 80.000 más 71.000. Me da 151.000 quetzales que son los que va a bajar. Luego, los gastos de organización. Dicen que Luterio Moreno pagó los gastos de organización que ascendieron a 20.000 quetzales. Esos 20.000 que van acá. ¿Ya? Y ahí hemos terminado nuestro partida en el lado del debe. Ahora vamos en el lado del haber. En el lado del haber van a ir las cuentas de deuda. Para empezar. En proveedores. ¿Cuánto debe por concepto de mercadería? Dice aquí de la mercadería a deuda a la económica 20.000. Le debemos. Y le debemos también de la mercadería 10.000 acá. ¿Miren? 20.000 le debemos a la almacena económica. Y 10.000 la distribuidora a la rana. Entonces 20.000 más 10.000. Entonces tenemos 30.000 quetzales de proveedores. ¿Ven? Proveedores 30.000. Luego, documentos por pagar a corto plazo. Aquí, Herminio. Tiene una deuda de 10 letras de 2.000 quetzales. 10 por 2.000 serían 20.000 quetzales. ¿Ya? Y Victoriano Blanco tiene una deuda de 10 letras. Pero estas valen 1.000 quetzales. Entonces serían 10.000 quetzales. Entonces serían 20.000 de las 10 por 2.000. 20.000. Más 10.000. Que son de las 10 por 1.000. Entonces se suman. Y tenemos 20.000 más 10.000. 30.000. Entonces documentos por pagar a corto plazo. 30.000 quetzales. Luego vamos con lo que aportó cada uno. Vamos a ver. El mini aportó 50.200 más 75.000 más 80.000 de vehículos. Más 30.000. Repitiendo. Efectivo 50.200. Mercadería 75.000. Vehículos 80.000. Mobiliario equipo 30.000. Papelería ITES 4.800. Entonces esas se suman. Y luego se restan con lo que deben. Los 20.000 que debe de la mercadería. Y los 20.000 que debe de. De. El vehículo de las 10 letras. Entonces 20.000 más 20.000 40.000. Entonces el resultado. O sea la suma sería 50.200. Más 75.000. Más. 30.000. Más 4.800. Me da 240.000 quetzales. Menos. 20.000 que le debo. Se le dé a la económica. Y 20.000 que se debe. Así de a por las letras. 20.000. Más 20.000. 40.000. Entonces. Restamos a 240.000. Le restamos 40.000. Me da 200.000. Acá. Herminio Flores cuenta capital. 200.000. Luego voy con. Victoriano Blanco. 60.000. Más 80.000. Más 30.000. Me da. 170.000. 170.000. A esto le vamos a restar. 10.000 de que se dé de mercadería. Y 10.000 de las letras. 10.000 de mercadería. Y 10.000 de las letras. Entonces serían 20.000. Si tengo 170.000. Menos 20.000. Me da. 150.000 quetzales. Luego voy con. Luterio Moreno. En efectivo tiene 30.000. Más 71.000 de vehículos. Más 4.000 de material de empaque. Tiene 105.000. Más 20.000. De. De los gastos de organización. Entonces tengo. Este. 125.000 quetzales. Ya. Y como no tiene ninguna deuda. Solo copio aquí los 125.000. Y al sumarlo me da. Lo mismo. 535.000. Y 535.000. Bendiciones. 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 Bendiciones.